Y renegociar el contrato de exportación del gas de camisea fue lo que ofreció Pedro Pablo Kuczynski en la visita que hizo al Cusco. También ofreció masificar el gas que dijo llegará a los hogares a 10 soles mensuales. En Cusco, el candidato de peruanos por el cambio, Pedro Pablo Kuczynski, junto a sus postulantes a la primera y segunda vicepresidencia Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, presentaron el manifiesto sobre el gas. Con ello, anunciaron la renegociación del contrato de exportación de este recurso en un eventual gobierno. El gas del Perú es para los peruanos. Ha llegado el momento de que el Estado asuma un compromiso firme para que este recurso natural beneficie directamente a todos los peruanos. Nuestro gobierno, el gobierno de PPK, promoverá la modificación del contrato de exportación del gas. Kuczynski señaló que priorizará la masificación del gas natural a través del gasoducto del sur, que se encuentra en plena construcción. Indicó que este deberá llegar a las ciudades del Cusco, Arequipa, Hilo, Moquegua, Juliaca y Puno. El gasoducto no es Chile, es aquí en el Perú, en Tacna. ¿Por qué? Porque ya tenemos construidas las plantas eléctricas para venderle electricidad al norte de Chile si se manifiesta un acuerdo. No hay ninguna necesidad de prolongar un gasoducto. Tras la suscripción del acta junto a las autoridades locales y comuneros, afirmó que con el gas natural se facilitará la promoción de la industria petroquímica en el sur. De igual manera, anunció un mayor apoyo a la agricultura.